Santi, ¿está grabando ahí? No sé que está en la cliente. Sí, sí, sí. ¡Está grabando, Nico! Buenos días, soy el Teniente Médico Basi Nicolás y junto con la Teniente Médica Mancilla, Manuela, vamos a exponer sobre la enfermedad arterial periférica. ¿Qué es la enfermedad arterial periférica? Puede dar resultado una isquemia aguda con posible pérdida de tejido. Dentro de las principales causas está la aterosclerosis, que es la causa más frecuente, que se debe obviamente a la placa de ateroma que se acumula dentro de la pared de la arteria. También está la trombosis, la embolia. Y otras causas son la displasia fibromuscular y la vasculitis. No hay que verse el trastorno autoinmune. Obviamente esto vamos a diferenciarlo según el tipo de paciente que tengamos en frente, según la edad, según antecedentes familiares y todo hay que tener en cuenta. Y otra causa es el atrapamiento, que son alteraciones principalmente anatómicas que pueden generar la obstrucción de alguna arteria. Cuanto a la epidemiología, podemos tener pacientes tanto asintomáticos como sintomáticos y hay que tener en cuenta que los pacientes que presentan, que no tienen síntomas, pero que tienen un índice tobillo-brazo, que ahora luego voy a explicar, anómalo, tienen 6% en personas de 40 años y 15 al 20% entre los 65 años o más. Esto habla de que esta patología puede pasar desapercibida por mucho tiempo y encontrarse en diferentes estudios. Principalmente ocurre en hombres de raza negra, bueno ahí está el paciente, principalmente son pacientes ancianos con distintos factores de riesgo. La prevalencia de claudicación intermitente aumenta con la edad en forma proporcional. Tienen entre el 10 al 30% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica ya tienen claudicación intermitente. Este gráfico muestra cómo va aumentando la prevalencia a medida que aumenta la edad. Hay pacientes que tienen entre más o menos el 1 al 2%, presentan isquemia crítica de extremidades. Esto habla de una obstrucción que puede generar lesiones tanto anatómicas como pérdida de tejido. Y la incidencia de amputaciones también varía de 112 a 250 por millón por año. Dentro de los factores de riesgo, lo más importante que hay que destacar es el tabaquismo, que la prevalencia es del doble al cuádruple en pacientes que fuman. Ellos van a tener más probabilidad de tener enfermedad arterial periférica. Lo mismo con la diabetes mellitus. Son los principales factores de riesgo que encabezan la lista. También está la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, la enfermedad renal crónica, y no hay que olvidar también de todos los factores inflamatorios, como la proteína C reactiva, otros que hay que incluir en estos factores serían los factores protrombóticos, por ejemplo, el aumento de fibrinógeno, puede llegar a relacionarse con la enfermedad arterial periférica. Todo esto lleva a la inflamación y al daño en la pared arterial con la acumulación de la placa de ateroma. Esta es una razón de las probabilidades que lo que quise mostrar es cómo el tabaquismo implica fuertemente en la enfermedad arterial periférica, tanto la diabetes y acá también hay que obligarse la enfermedad renal crónica. Obviamente los pacientes que tienen cese tabáquico van a tener una mejoría en los síntomas, también se relaciona proporcionalmente la cantidad de cigarrillos que fumen con la enfermedad arterial. En cuanto a la fisiopatología, esta imagen lo que muestra es un vaso normal en donde presenta un flujo laminar y la presión y el flujo se mantienen. Obviamente para que esto funcione tiene que haber una diferencia de presiones que genere un caudal para que se puedan irrigar bien los tejidos. Y es muy importante recalcar la función endotelial, que a medida que uno aumenta los requerimientos, hay una adaptación del vaso que genera vasohidratación para que aumente la cantidad de flujo y se puedan compensar las necesidades metabólicas. En cambio, cuando tenemos una lesión en el vaso que genera obstrucción, acá se ve bien en la imagen la placa de ateroma, cómo se acumula dentro de la pared y hace que el flujo sea turbulento. Acá se alteran principalmente las presiones y como sabemos que el caudal es proporcionalmente a las presiones, la caída de la presión va a generar que disminuya el caudal. Mismo, el depósito de la placa de ateroma disminuye el radio. Este aumenta la resistencia dentro del vaso y disminuye el flujo sanguíneo. Acá también se alteran las funciones endoteliales, no va a haber esa vasohidratación que había explicado ante una necesidad mayor de oxígeno y se producen todas las alteraciones. Vamos a tener disfunción endotelial, la viscosidad sanguínea está aumentada, esta isquemia va a generar radicales libres, el aumento de láctico y otros metabolitos que se producen generan principalmente dolor en los miembros y se disminuye el aporte de oxígeno, disminuye la utilización de oxígeno por el músculo y aumenta la inflamación. Y es así como la aterosclerosis progresiva va cada vez disminuyendo el radio y generando la alteración en el flujo. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, se pierde masa muscular, empiezan los síntomas en el paciente y hay un desacondicionamiento cardiovascular. Dentro de las manifestaciones clínicas, el síntoma cardinal es la claudicación intermitente. También podemos tener pacientes asintomáticos, como había explicado previamente, pero la claudicación intermitente es el síntoma cardinal. Estos pacientes presentan un malestar o un dolor en las extremidades, principalmente se da en el ejercicio y va a ocurrir distal aproximada a la obstrucción. Esto va a depender de dónde se localice la placa de ateroma y cuán obstruida esté. Este paciente va a estar caminando y va a tener que frenar y en reposo suele ceder el dolor, la molestia y la cantidad que caminen, es decir, los metros, la velocidad a la que vaya, la inclinación, todo eso es importante a la hora de la anamnesis para ver qué tan grave es la obstrucción. A medida que menos caminen, más obstrucción van a tener en la arteria y esto nos va a permitir hacer un seguimiento a largo plazo. Nos vamos a tener una basal y de ahí vamos a poder seguir mejor al paciente y poder ver la mejoría o el deterioro en el tiempo. Este es un cuadro de todas las causas que pueden generar claudicación intermitente. Como sabemos, la principal es la aterosclerosis, pero bueno, también hay que pensar en otras entidades. Está la clasificación de Fontaine o de Rutherford en donde se evalúa si el paciente es sintomático, encontramos en fase 1. En cambio, ya cuando empiezan a tener síntomas, fase 2 y así progresivamente hasta que hay pacientes que pueden llegar a tener una progresión muy abrupta y tener una obstrucción crítica, que ya vamos a estar hablando de dolor isquémico en reposo o que tengan lesión de tejido, ya sea úlcera o gangrena. Después, bueno, a la hora del examen físico, es importantísimo palpar los pulsos periféricos. Tenemos acá, bueno, el radial, el popliteo, el pedio y el tibial posterior. Y también hay que evaluar las seis características del pulso. A ver, la intensidad, todo es importante en este paciente y es muy importante que sea comparativo. Este gráfico en donde podemos observar que, por ejemplo, este paciente tiene el pedio y el tibial posterior ausente y es importante compararlo con el otro miembro. Ya el popliteo estaba disminuido y así podemos sospechar y tener un mejor examen sobre los pulsos periféricos del paciente. Es importante ver el llenado capilar, la temperatura, la coloración y la integridad de la piel. Ya cuando la placa va progresando, podemos observar cambios crónicos ya en la inspección. Lo que vemos acá en la imagen de la izquierda, tenemos dos pies, principalmente con ausencia de vello, la piel se pone lisa y brillante, podemos observar que tiene lesiones en las uñas, son bien irregulares. Obviamente, si hacemos una palpación, podemos observar que tenga alteración en la temperatura. Y después lo que quise mostrar en el gráfico de la derecha son los distintos tipos de úlceras que pueden tener estos pacientes. Si el paciente presenta alteración en el sistema venoso, principalmente las úlceras van a ser una regla neumoténea, todo con funciones internas, irregulares e indoloras. Acá se observa la úlcera. Y después también tenemos pacientes que sean diabéticos, factores de riesgo importantísimos en la enfermedad arterial periférica. Suelen tener lesiones en sitios de depresión o de trauma. Y estos pacientes generalmente no presentan dolor, pero bueno, te vienen con una úlcera perforada, bien profunda y suele estar infectada. Importante el examen físico de pie de cabeza en estos pacientes. Y llegamos a la isquemia crítica, en donde se produce principalmente la punta de los dedos. Estas son las lesiones arteriales bien distal. Y suele ser irregular, suelen ser dolorosas. Acá se ven también las uñas irregulares, bien distróficas y la piel muy seca. Dentro de los métodos diagnósticos, los principales que encontramos es el índice tobillo-brazo y la prueba de ejercicio en sienta continua. Esto son, lo primero que vamos a hacer, son estudios no invasivos y que se pueden llevar fácilmente a la práctica. Después también se puede realizar una ecografía. Y ya pasamos a estudios más complejos, como la angiotomografía y la angiorresonancia. Con respecto al índice tobillo-brazo, lo que se hace es, se insufla un manguito, tanto en el tobillo como en la región brachial, y se comparan las presiones, es un índice. Entonces, lo ideal es que la presión sea igual en todo el sistema arterial, pero bueno, los pacientes que tienen lesiones arteriales se va a ver alterado. ¿Está bien? ¿A quiénes le vamos a medir el índice tobillo-brazo? Principalmente a quienes sospechamos de esta enfermedad. Si observamos ausencia de pulso en las extremidades inferiores o un soplo, si tenemos claudicación intermitente, si hay una herida que no se cura, nos habla de mal pronóstico, probablemente haya una obstrucción que esté generando, que esa lesión no se esté regenerando, y después tenemos pacientes que tienen otros factores de riesgo, ya sea que sospechamos de enfermedad arteriosclerótica, que tenga enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, también es de buena práctica realizarlo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener con estos resultados? Es, si el índice tobillo-brazo se encuentra entre 1 y 1,4, es un índice normal. Mientras va descendiendo, está hablando de que la presión en los miembros inferiores es menor. Si es de 0,91, se dice que es limítrofe, y menor a 0,90, ya está alterado, nos habla de una obstrucción que ya generó una caída en las presiones en los miembros inferiores, y que esto es proporcional al grado de obstrucción y nos asocia a mayor riesgo tanto cardiovascular, estos pacientes tienen mayor probabilidad de muerte por causas cardiovasculares, y también nos va a permitir hacer, obviamente, un seguimiento. Otro tipo de estudios que encontramos, bueno, la ecografía duple, es un estudio también que hacemos de primera instancia, en donde se evalúa la hemodinámica del paciente, se ve la velocidad, como vemos acá, es una arteria ilíaca externa, en donde se ve la coloración heterogénea, este cambio se asocia a mayor velocidad, por lo tanto, hay una obstrucción ahí que genera esta variación hemodinámica. Este estudio nos permite localizar directamente la obstrucción y ver y cuantificar qué tan dañado está ese vaso. Después tenemos la angiotomografía, que también es un estudio en donde nos permite reconstruir todo el sistema arterial, nos localiza la lesión, hay que tener en cuenta que estos pacientes, la mayoría suelen tener alguna enfermedad renal crónica, y capaz nos limitan a la hora de usar el contraste y todo eso, pero bueno, en esta se puede ver la reconstrucción como la aorta, y las arterias ilíacas no nos llega al contraste por una obstrucción total. Después, bueno, se ven las arterias femorales, pero estas fueron reconstruidas. Y después también tenemos la angioresonancia, que es una buena opción en pacientes que tienen un daño renal, ya previamente no usaba la radiación, y se pueden ver muy bien el sistema vascular, como si fueran carreteras. Y acá se puede observar la lesión en la ilíaca, cómo se interrumpe el flujo, y es una opción en pacientes que, ya dije, tienen daño renal, pero bueno, hay que tener en cuenta que en pacientes con marca paso y eso no se puede llevar a cabo. ¿Y cómo es el pronóstico de estos pacientes? Tienen enfermedad arterial periférica, un riesgo aumentado de episodios adversos cardiovasculares, no es que la enfermedad arterial periférica se localiza únicamente ahí, puede estar también en el corazón o en las carótidas. Estos pacientes que tienen un índice de tobillo-brazo anómalo tienen un doble al cuadro de probabilidad de tener infarto de miocardio, angina, insuficiencia cardíaca, isquemia, y que la enfermedad arterial coronaria angiográficamente significativa está en el 60 al 80% de estos pacientes. Y el 15 al 25 tienen estenosis arterial carotidia significativa. Este es un ensayo RIC en donde muestra un seguimiento a 4 años en pacientes que tenían enfermedad arterial periférica asintomática y muestra la incidencia de eventos tanto de infarto de miocardio, de ACV, o pacientes que tienen algún procedimiento de revascularización y mismo aquellos que terminan en amputación. Así que es importante el seguimiento y evitar las complicaciones en estos pacientes. Bueno, ahora va a continuar mi compañera, la Teniente Médica Mansilla, con la otra parte de la clase. Álvaro, gracias. Bueno, como dijo bien más, y a mí me toca hablar de la parte del tratamiento de la enfermedad vascular periférica crónica en miembros inferiores, y como explicó él, el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. Y una de las cosas principales es que hay que hacer cesación tabáquica en este tipo de pacientes para reducir la morbi-mortalidad. Además tiene que ir combinado con el ejercicio físico, de manera regular si es posible, y según la recomendación que hace la Sociedad Argentina de Cardiología, lo que nos solicita, o sea, que sea el ejercicio de manera supervisada. Si esto es posible, es clase 1 a nivel de evidencia, y si no, se hace de manera no supervisada. Pero el ejercicio tiene que estar de manera regular. Con respecto al tratamiento farmacológico, necesitamos fármacos que aumenten la capacidad de deambulación en estos pacientes para aumentar la calidad de vida. El más importante, lo que más se usa hoy en día, es el silostazol, si bien no hay tantos estudios, porque en realidad hay pocos pacientes en los que se realizaron los estudios, es el fármaco de primera línea. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 específico que va a actuar en la enzima que degrada el AMP cíclico. Al esta enzima estar inhibida, va a haber un aumento de la concentración del AMP cíclico tanto en las plaquetas como en los vasos sanguíneos, y esto es lo que va a generar la vasodilatación y además la antiagregación plaquetaria. Entonces, lo que se evidenció es que se utiliza en dosis de 100 miligramos cada 12 horas, esa es la dosis correcta, donde se, el paciente está... Bueno, exactamente. Después se encuentra la pentoxifilina que es un derivado de la metilsantina que también es un inhibidor de la fosfodiesterasa y lo que hace es disminuir la viscosidad sanguínea. Cuando se comparó en diferentes ensayos con el silostazol siempre fue inferior y no se recomienda como fármaco de primera línea. Con respecto a los inhibidores de la enzima convertidora y los beta-bloqueantes, ninguno de estos fármacos mejoró la distancia caminada, pero lo que respecta a la mortalidad, sí, en estos pacientes se evidenció que disminuyó la mortalidad. Todo paciente con enfermedad arterial periférica debe tener valores de tensión arterial menores a 140 a 90 y se debe priorizar estos fármacos que dije antes porque disminuyen, demostraron disminuir en estos pacientes la mortalidad. Y otra cosa importante con respecto a los beta-bloqueantes es que si estos pacientes por algún motivo, como decía, una cardiopatía isquémica, por lo que fuere, necesiten, requieran utilizar beta-bloqueantes, no es una contraindicación. Esto es recomendación clase 1, nivel de evidencia A. También otra pata importante en el tratamiento es la terapia antitrombótica. Lo que sabemos es que todos los pacientes con enfermedad arterial periférica asintomática deben tener antiagregantes. Fueron diferentes ensayos, estudios, el ensayo CAPRI, que comparó la aspirina con el clópido grell, le dio significativamente mejor en muerte por todas las causas cardiovasculares, al clópido grell. Sin embargo, no hubo diferencia en los riesgos de hemorragia entre ambos agentes, pero es solo un estudio. Después, el ensayo Eucle, también, que comparó el clópido grell, en este caso con el ticagrelol, que no hubo diferencia en cuanto a la seguridad, es prácticamente igual, y tampoco hubo diferencia en cuanto a la disminución de morbe y mortalidad. También otra cosa importante es que en estos pacientes donde se usa de manera prolongada la antiagregación, no está avalada la anticoagulación con vitamina K en la enfermedad arterial periférica específica, salvo que el paciente tenga alguna otra comorbilidad que requiera estar anticoagulado. En ese caso, se estudiaron, se hicieron estos dos estudios, que son los más actuales, que es el COMPAS y el Voyager, que lo que estudiaron es el RIVAROXAVAN, que es un anticoagulante específico del factor 10, que en dosis bajas disminuyó también la muerte por todas las causas cardiovasculares, en cuanto al uso combinado con el uso de la aspirina, en comparación solo con la aspirina. Igualmente, esto se sigue estudiando, no es clase 1 a nivel de evidencia, pero hay que tomarlo en cuenta. Esta es la recomendación, la verdad que la Sociedad Argentina de Cardiología es prácticamente igual, y la de la Sociedad Europea, también del año 2017, la guía Pravala, y esta es la guía de tratamiento crónico de la enfermedad arterial periférica, miembros inferiores, de la Journal of Vascular Surgery, del año 2019, es lo último que salió, y dice que cualquier paciente que tenga enfermedad arterial periférica, crónica, sintomática, debe estar anticoagulado, y sugiere la aspirina como primera línea. Como tratamiento antihipolipemiante, nivel clase 1, nivel de evidencia, en cuanto a las recomendaciones, deben usarse todos los pacientes con enfermedad vascular periférica crónica, el uso de estatinas. Esa es primera línea, pero si en el caso de que no lo toleres, se podrían llegar a usar o el S-etimibe, o también los nuevos hipolipemiantes. Además, lo que refieren todas las guías es que el impacto de la estatina, además de bajar el efecto hipolipemiante, hacer el efecto hipolipemiante, reduce la inflamación. Está también en la misma guía, que ya nombré antes, nivel de evidencia 1 clase A, lo mismo que en las guías anteriores, en la Sociedad Argentina de Cardiología del 2016 y la de la Europea del 2017. Esto es el resumen, básicamente, de la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología, que lo que dice ahí, básicamente, es lo mismo que expliqué recién. El silostazol es el tratamiento de lesión, después la claudicación intermitente no contraindica el uso de beta bloqueantes y que todo paciente con esta enfermedad debe tener antiagregantes y las aspirinas de la primera línea, y también la TA, que debe estar entre 140 y 90 y se prefieren IECA o ARA2. Con respecto al tratamiento más invasivo, tanto endovascular como quirúrgico o híbrido, lo que se utiliza es el TACS-2, que fueron distintos médicos, cirujanos, expertos, los que clasificaron en distintos tipos las lesiones, tanto aortoiliacas como femoropoplitias, y se llevaron a cabo tanto por la morfología y por la extensión de las lesiones. Básicamente es que las lesiones que son de tipo A van a tener un tratamiento endovascular o posiblemente híbrido y las lesiones que son más severas, que son las lesiones tipo D, van a requerir un tratamiento quirúrgico en el caso de que el paciente lo pueda hacer. Con respecto al tratamiento invasivo, siempre está indicado que si es factible, se ha demostrado que tiene la misma eficacia prácticamente el tratamiento endovascular con la cirugía y que proporcionan poca durabilidad y que pueden asociarse con mayor morbimortalidad. Deben restringirse pacientes que no respondan favorablemente al ejercicio y que tengan síntomas invalidantes que alteran significativamente la actividad del paciente. La cirugía comparada con el tratamiento endovascular, si bien están casi en la misma línea, puede asociarse con hospitalizaciones más prolongadas y además tiene altas tasas de complicaciones, en esa diferencia del tratamiento endovascular, igual las tienen. Este es un algoritmo donde se habla de cómo va a ser el tratamiento los pacientes que ya con el ejercicio y con la medicación en el tratamiento óptimo no pueden, siguen repercutiendo en su vida diaria y lo que dicen es que las lesiones aborto-iliacas, sobre todo las lesiones que se extienden hasta la arteria femoral común, se realiza tratamiento híbrido. ¿Qué es un tratamiento híbrido? Es un tratamiento con un bypass y además tratamiento endovascular con una colocación de un estén. Esto en este tipo de lesiones. En lesiones que no se extienden hasta la arteria femoral común, se puede hacer un tratamiento endovascular, generalmente es con malón, pero también podría llegar a colocarse un estén. En el caso de que los pacientes tengan una oclusión de aorta de manera distal y que incluya las arterias renales por debajo del nivel ilíaco, los pacientes deberían ser, si están aptos para hacer una cirugía, llevar a cabo la cirugía. En el caso de que no lo sea, deberían hacer tratamiento endovascular. Lo mismo con respecto a las lesiones femoropoplicas, se divide endovascular, tratamiento quirúrgico o tratamiento híbrido. Todo va a depender del tipo de lesión. Si la lesión es mayor al 25 centímetros, sin procedimientos endovasculares previos, se debe realizar o intentar primeramente hacer un tratamiento endovascular. En el caso de que la oclusión sea mayor al 25, pero que ya sea una reoclusión, se va a tratar de hacer un tratamiento quirúrgico. Y en el caso de que la lesión llegue hasta la arteria femoral común, se debe hacer tratamiento híbrido. Bien, estas son las recomendaciones, que es básicamente lo que dije recién. A ver, lo más importante de acá es que se recomienda el tratamiento endovascular como primera opción para las lesiones oclusivas cortas, menores a 5 centímetros, en contexto de las lesiones aortoilíacas. Y con respecto a la femoropoplicia, también lo más importante es que deben tener, en el caso de que quiera hacer un tratamiento híbrido o un tratamiento quirúrgico, una venasafenautóloga, o sea, que se pueda utilizar para realizar el bypass. Después es prácticamente lo mismo que dije, un poco más específico. Y esto es como modo de resumen, ¿cuándo está la indicación de revascularización? ¿Cuándo se considera que el paciente ya no tiene buena respuesta al tratamiento conservador, que es el ejercicio, el abandono del tabaco, todas las comorbilidades que tenga el paciente, deben, por ejemplo, si es diabético, controlar la glucemia y demás. Si a pesar de todo eso, de tener el paciente óptimo, sigue teniendo dolor, se debe considerar revascularización. Y como dije antes, la doble antiagregación si es posible, posterior a la revascularización, aspirina siempre, y se le agregaría el clopidogrel, generalmente es un mes posterior. Y el paciente asintomático no debe ser revascularizado. Esto es después de la revascularización, un apartadito, que es donde se recomienda, como dijimos antes, si se le coloca un stent en el tratamiento no vascular, se debe utilizar por lo menos un mes, la doble antiagregación, y después la asociación, como dije antes, la verdad que ahora se está viendo de utilizar el ribaroxaban en vez de los antagonistas de la vitamina K. Pero bueno, en el caso de que se requiera la utilización, es de clase 2B, el nivel de evidencia, también el uso del antagonista de la vitamina K. Y también, en el caso de que se usa un bypass, se puede considerar la doble antiagregación con aspirina y plopidogrel luego de la revascularización. Hay un apartado también importante, que es la isquemia crónica en las extremidades con riesgo de amputación, donde para eso necesitamos tener un par de conceptos claros. Uno es que esta patología requiere de esta enfermedad arterial periférica, arterial clorótica, documentada objetivamente, que tenga dolor isquémico en reposo o pérdida del tejido. Eso, que esté enulcerado o que presente gangrena. Hay que tener en cuenta también que el dolor isquémico en reposo es que afecta al antepie y que, sobre todo, empeora en decúbito y mientras se alivia cuando camina. A diferencia de la isquemia crítica, tenemos que tener también en cuenta que el término de la isquemia crónica de las extremidades con riesgo de amputación es una isquemia grave, pero que no es el único factor que va a afectar a este paciente. Tenemos que tener en cuenta que puede ser un paciente diabético o que puede tener otras comorbilidades. En cambio, en la isquemia crítica tenemos que tener en cuenta que es un paciente que necesitamos hacer un tratamiento urgente, que este paciente puede parar la extremidad. Para eso, tenemos distintas tips que debemos ver. Uno es el aumento de la prevalencia de la diabetes, que entre el 50 y el 70% de estos pacientes pueden presentar diabetes. Y además, pueden tener este tipo de úlceras neuroisquémicas donde el paciente se golpea y no siente dolor. Eso es importantísimo y también que el riesgo de la amputación no solo depende de la gravedad de la isquemia, sino de la presencia que tenga como comorbilidad una infección de esa herida o una úlcera. El tratamiento de esta isquemia crónica que amenaza la extremidad, tenemos que saber que es la etapa final de esta enfermedad arterial periférica que si no se trata lleva a una amputación mayor. Y esto ocurre en el 25% de los pacientes al año. Esta entidad incluye una serie de patrones uno es dolor isquémico en reposo donde esté comprobado por un índice de tobillo-brazo menor a 40 y también en la presión del dedo del pie 30 milímetros de menor a 30 milímetros de mercurio. Úlcera de pie diabético, úlcera de pie, cualquiera afuera o otra lesión que no jure y que dure más de dos semanas. Y gangrena también que afecta a cualquier parte del pie o cualquier parte de la extremidad inferior. Para eso se realizó esta evaluación del riesgo de amputación donde prácticamente hablaba de los tres valores de la isquemia, de las úlceras y del síntoma si el paciente está además cursando una infección. Y en base a esto se suman los puntajes y a medida que es más el valor más riesgo de amputación lleva. Y bueno, esta es otra recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología de la guía del año 2017 de este tratamiento de esta patología donde indica la revascularización siempre, siempre que la técnica sea factible y que se necesite salvar la extremidad. Este es un algoritmo que prácticamente es lo que acabo de explicar donde si la revascularización es factible y la lesión es corta lo que se debe hacer primero es tratamiento endovascular. Si la revascularización es exitosa listo, perfecto, no corremos riesgo de que se haga la amputación. En el caso de que las lesiones ya sean más prolongadas ahí sí debemos pensar si el paciente puede tener un tratamiento quirúrgico se va a realizar bypass y si no se va a realizar el tratamiento endovascular. Si esto falla ahí sí tenemos que empezar a pensar en la amputación. Bueno, si hay que salvar la extremidad se va a hacer la amputación y si no se hace el control de las heridas y tratamiento de los factores de riesgo como ya veníamos hablando desde el inicio de la clase. Y eso es todo. Muchas gracias. Fui chiquito, era chiquito. Era el primer mes que teníamos eso.